Este lugar que están ustedes acá, era donde estaba ubicada la Capilla de San Marcos, la que vieron ustedes en el cuadro. Aquí quedaba la Capilla de San Marcos, donde se instaló el primer Congreso Constituyente. Desde el 1822, por un decreto supremo San Martín el 13 de diciembre de 1822, entregó al Congreso de la República la propiedad de todo este complejo religioso de caridad y cultural, que era el convento de la caridad, el hospital de la caridad que queda en el fondo de los pasos perdidos y aquí en la Universidad de San Marcos.